Las antenas son estructuras diseñadas para emitir y recibir ondas electromagnéticas eficazmente, las cuales a su vez pueden ser utilizadas para transferir información entre dispositivos de manera inalámbrica, aunque también son utilizadas en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo radares, meteorología, radioastronomía, geolocalización y reconstrucción de superficies. En términos simples, si analizamos una antena actuando como emisora, una cierta cantidad de carga eléctrica se moverá a través de ella generando un campo electromagnético que se expandirá en múltiples direcciones, mientras que por otro lado una antena actuando como receptora será afectada por ese campo electromagnético generando una corriente alterna. Esta tendrá una frecuencia similar a la del campo electromagnético y por lo tanto a la corriente que estaba inicialmente en la antena emisora, permitiendo la transferencia de información. Pero hay mucho más que eso, por eso en este capítulo veremos cómo funciona una antena, cuáles son sus principios físicos, sus características principales y los diferentes tipos que existen. Pero antes quiero agradecer a PCBWay por auspiciar este capítulo. PCBWay se especializa en el desarrollo de PCBs, ofreciendo una amplia gama de opciones de personalización, incluyendo diferentes formas, tamaños, número de capas, colores y materiales, entre muchas otras opciones. Además, si ya tienen más experiencia, pueden participar en su concurso de diseño de PCBs hasta el 30 de noviembre. Enfocado en IoT y robótica, con 6.000 dólares y otros productos a repartir entre los ganadores. Así que no olviden pasar por su página web. Para entender cómo funciona una antena, primero debemos comprender al menos dos principios físicos y algunos otros conceptos. El primero de ellos es la ley de Ampere. Esta nos dice que cuando una carga eléctrica se mueve a través de un conductor, es decir, existe una corriente eléctrica, ésta genera un campo magnético, el cual además puede ser representado como un flujo magnético, líneas que forman un circuito cerrado y que poseen una dirección específica, la cual por cierto puede ser determinada usando la regla de la mano derecha, con el pulgar apuntando en la dirección de la corriente y el resto de los dedos indicando la dirección del flujo magnético. El segundo principio físico es la ley de Faraday Lenz, la cual nos dice que cuando un conductor se encuentra en presencia de un flujo magnético, si éste varía en el tiempo, se generará una fuerza electromotriz o voltaje por el conductor, cuya dirección se opondrá al campo magnético que la generó. Entendiendo esto, ahora veamos un ejemplo de cómo se aplican estos principios en el funcionamiento de un par de antenas compuestas de un simple cable recto, siendo una de ellas la emisora y la otra la receptora. Al alimentar la antena emisora con corriente continua, debido a la ley de Ampere, se generará un campo magnético cilíndrico, el cual inicialmente crecerá, pero luego se estabilizará. Si repetimos este proceso, pero con la antena receptora a una menor distancia, cuando el campo magnético se encuentre creciendo, se generará un voltaje en ella, volviendo a desaparecer una vez que el campo magnético se estabilice. Este comportamiento es interesante, pero no muy útil, pues básicamente estaríamos enviando una única señal y nada más. Sin embargo, el resultado es totalmente distinto si pasamos de corriente continua a corriente alterna, es decir, cambiamos continuamente la dirección de la corriente que pasa por la antena emisora. En esta configuración, si bien el campo magnético continuará expandiéndose en la forma de un cilindro, cuando nos fijamos en las líneas de flujo magnético, nos daremos cuenta de que su dirección se invertirá a la misma frecuencia con que la corriente cambia de polaridad. Debido a esto, la antena receptora se encontrará siendo afectada siempre por un flujo magnético en variación, y por lo tanto, esta vez el voltaje no desaparecerá después de un tiempo. Aunque por otro lado, su signo variará continuamente a la misma frecuencia con que varía la dirección del flujo magnético, es decir, la antena receptora estará generando una corriente alterna. De esta manera, si analizamos un trozo de conductor en el espacio, el campo magnético variable generará una corriente, por lo cual las cargas eléctricas se acumularán a cada extremo alternadamente, generando una diferencia de potencial entre ellos con su correspondiente campo eléctrico. Debido a esto, cuando se tiene un campo magnético variable, se habla de campos electromagnéticos. Más aún, dado que el campo magnético puede ser descrito por líneas de flujo magnético con una determinada dirección, y el campo eléctrico puede ser descrito por un vector en la dirección de la diferencia de potencial, podríamos analizar cómo cambian a través del tiempo en un punto en el espacio, con lo cual obtendríamos dos vectores que oscilan continuamente de manera perpendicular entre sí. Incluso podríamos ir un paso más adelante y graficar el camino que sigue la punta de ambos vectores. Al hacer esto, se generarían dos ondas sinusoidales perpendiculares, las cuales en conjunto son conocidas como ondas electromagnéticas, las cuales, al igual que todas las ondas, estarán descritas principalmente por tres parámetros relacionados. Primero, su frecuencia, la cual como ya mencionamos, depende principalmente de la frecuencia de la corriente que generó el campo magnético en la antena emisora. Segundo, su velocidad de propagación, la cual para el caso particular de las ondas electromagnéticas desplazándose en el vacío es igual a la velocidad de la luz, es decir, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, lo cual, por cierto, es un poco redundante porque la luz es una onda electromagnética. Y tercero, la longitud de onda, la cual nos indica la distancia recorrida por la onda cuando ésta realiza una oscilación completa. En este punto, aunque pareciera que nos estamos alejando del tema principal, que son las antenas, la verdad es que entender estos conceptos es extremadamente relevante, pues las características de estas ondas se relacionan directamente a cómo están diseñadas, siendo especialmente relevante en las antenas receptoras, pues se puede variar su tamaño en relación a una determinada longitud de onda para optimizar su eficiencia en ciertos rangos de frecuencia del espectro electromagnético. Cabe destacar que de manera similar al ejemplo inicial, donde tanto la parte emisora como la receptora eran iguales estructuralmente, todas las antenas son capaces de cumplir estas dos funciones. Sin embargo, esto no significa que usar antenas iguales sea la mejor opción, pues como veremos a continuación, éstas tienen una serie de características que las hacen más o menos apropiadas para cada aplicación. Por ejemplo, si quisiéramos una antena capaz de emitir y recibir señales en todas las direcciones, podríamos utilizar una antena monopolo, que son las típicas antenas que se componen principalmente de un cilindro de metal, o también una antena dipolo, la cual se compone de dos conductores posicionados de forma simétrica, formando una línea recta. En estos casos, al utilizarlas como emisoras, el campo electromagnético radiado tendría una forma similar a una dona, o más técnicamente, un toroide. Esta visualización nos daría una rápida comprensión de dónde sería el mejor lugar para poner una antena receptora, que sería en la banda más externa o alejada de la antena. Aunque cabe destacar que al buscar las características de una antena es más común encontrar esta misma información en la forma de dos diagramas de radiación realizados en función de sus variables angulares, el ángulo de elevación y el ángulo de azimut. Estos se relacionan a lo que se conoce como coordenadas polares, una forma de describir vectores en un espacio tridimensional utilizando tres parámetros, que es particularmente útil para describir formas que se expanden desde un punto central, tal como lo hacen las antenas. El primer parámetro es una distancia R desde el punto central. El segundo parámetro es la elevación, que corresponde al ángulo entre un eje vertical y el vector. Y el tercer parámetro es el azimut, que corresponde al ángulo entre una proyección del vector en el plano horizontal y un eje horizontal. De esta forma, el diagrama de radiación relacionado al ángulo de elevación sería lo que veríamos al intersectar los vortes del toroide con un plano vertical que pasa por el centro. Mientras que el diagrama de radiación relacionado al ángulo de azimut sería lo que veríamos al intersectar los bordes del toroide con un plano horizontal que pasa por el centro. Si bien mencioné que este diagrama corresponde al campo electromagnético generado por la antena, aún no hemos hablado de qué es lo que representa exactamente el perímetro de estos diagramas. Claro, sabemos que mientras más alejado del centro, mayor será la intensidad de la señal emitida por la antena en esa dirección, pero no le hemos dado una escala y por lo tanto no tendríamos un punto de comparación para antenas con el mismo patrón de radiación. La unidad utilizada para este tipo de diagramas es la ganancia, la cual se mide en decibeles o decibeles relativos a un patrón isotrópico. Esta parte puede ser un poco enredada, pero aguanten un minuto. El decibel isotrópico es una unidad adimensional que se calcula como la división entre la densidad de potencia de la antena a una cierta distancia y dirección y la densidad de potencia que se habría obtenido al utilizar un radiador isotrópico, ambas antenas irradiando a la misma potencia total. En este caso, un radiador isotrópico es simplemente una antena teórica de referencia que emite ondas electromagnéticas con una igual intensidad en todas las direcciones posibles. De esta forma, si visualizamos la densidad de potencia de ambas antenas, cuando la potencia de nuestra antena analizada sea mayor a la densidad de la antena isotrópica, tendremos decibeles isotrópicos positivos, y cuando ésta sea menor, tendremos decibeles isotrópicos negativos. Una de las razones por las cuales las características de una antena son representadas de esta manera es que la información presentada seguirá siendo verdad aun cuando la potencia con la cual se alimenta la antena haya variado. Si el gráfico estuviera hecho en base a una potencia específica, este sería válido para esa única potencia, lo cual no sería muy útil y podría generar confusiones. Llegado a este punto, ya hablamos bastante de las antenas desde el punto de vista físico, así que ahora nos enfocaremos en su funcionalidad analizando algunos de los tipos de antenas más comunes que existen. Las antenas monopolo y dipolo, como mencioné previamente, tienen un patrón de radiación omnidireccional. Debido a esto, son utilizadas como emisoras cuando se quiere transmitir una señal a muchos receptores, o cuando la posición del receptor es desconocida y por lo tanto se quiere abarcar el mayor espacio posible. Por otro lado, también son útiles cuando se desconoce la posición de la antena emisora. Sus principales ventajas son su fácil construcción y bajo costo, utilizándose en dispositivos muy simples que no requieren una ganancia muy alta, como antenas de televisor, antenas de radio, celulares antiguos, antenas de auto, modems, routers, walkie-talkies, etc. Las antenas Yagi-Uda, que aunque ya no son tan populares, es probable que las hayan visto en algún momento, se componen de un arreglo de antenas dipolo colocadas paralelamente en un plano horizontal. Todas estas antenas dipolo suelen ser del mismo largo a excepción de una o varias ubicadas en la parte trasera, que son ligeramente más largas, conocidas como reflectores. En esta antena, un único dipolo es alimentado con corriente, el más cercano a los reflectores, mientras que el resto de ellos amplifican y direccionan la radiación. Es decir, esta vez nos encontramos con una antena direccional, cuyo patrón de radiación sería algo como esto. Continuando con las antenas direccionales, también están las antenas de bocina, las cuales funcionan de una manera similar a como lo hace un megáfono. En su interior, encontraremos una antena monopolo o dipolo como las que vimos antes, pero lo que las hace diferentes es la integración de una guía de ondas, la cual le proporciona directividad a la radiación, dando también una gran ganancia a la antena. Además, las antenas de bocina tienen como ventaja el emitir radiación en un gran rango de frecuencia, es decir, poseen un amplio ancho de banda. Debido a esto, suelen ser utilizadas en aplicaciones como radares para el control de velocidad y operadores de puertas y portones. Otro tipo de antena direccional son las antenas de parche, las cuales se componen básicamente de un conductor rectangular por el cual fluye una corriente. En general, este conductor es una placa cuadrada con un largo de media longitud de onda de la señal con que se alimenta, siendo antenas direccionales con un ancho de radiación relativamente grande, dada su estructura física. Su gran ventaja es la facilidad de implementación en circuitos impresos a un bajo costo, usándose frecuentemente en teléfonos celulares y computadores portátiles. Por último, también tenemos las antenas parabólicas. Estas se componen de una superficie con forma de parábola, la cual se conoce como plato, y una guía de onda, generalmente una antena de bocina, la cual se posiciona en el foco de la parábola y está dirigida directamente a dicha superficie. Cuando se usa como emisora, la guía de onda libera una señal que rebota en el plato y se transmite al espacio, mientras que, cuando se usa como receptora, la señal primero rebota en el plato y luego ingresa en la guía de onda. Debido a las propiedades geométricas de una parábola, la señal sale en línea recta paralela al plato, con una muy alta directividad. Actualmente es la antena que presenta la mayor ganancia y con la que se obtiene el menor ancho de radiación, concentrando la radiación en un ángulo muy pequeño y usándose para frecuencias muy altas en las que otras antenas serían ineficientes. Estas cuentan con diversas aplicaciones, como telefonía, emisión y recepción de radio, internet inalámbrico, comunicación por satélite y radiotelescopios, entre muchas otras. Finalmente, si bien cada una de las antenas que vimos tienen ciertas características que las hacen útiles para diversas situaciones, es importante mencionar también cuáles son sus limitaciones. En relación a su eficiencia, la potencia de entrada como corriente eléctrica siempre será mayor que la potencia de salida como ondas electromagnéticas, pues al igual que todo sistema eléctrico presentará pérdidas de energía al estar construido por materiales que disipan parte de la potencia en forma de calor. Además, otra limitación que podemos encontrar si nos enfocamos en su funcionalidad es que todos los diagramas de radiación que vimos se hicieron considerando que las ondas electromagnéticas se propagarían en un espacio libre, es decir, sin obstáculos que pudieran absorber, reflejar o desviar las señales. Lamentablemente, este supuesto está muy lejos de la realidad, donde hay todo tipo de objetos que pueden afectar la propagación de la señal. De hecho, en las redes 5G de alta frecuencia que operan entre 25 y 39 GHz, este efecto es tan fuerte que incluso un simple árbol interponiéndose entre dos antenas a menos de 100 metros la una de la otra podría atenuar la señal y evitar la comunicación entre ellas. Espero que les haya gustado este vídeo, recuerden suscribirse y si creen que lo que hago vale la pena también pueden apoyarme en Patreon a hacer más y mejores vídeos. Eso es todo por ahora y nos vemos en el próximo capítulo.